No me querías llamar Tu cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita que me muero por besarte la boca, mamá? Hace tiempo que me sueño volver a probar ¿Por qué bailas como nadie más sabe bailar? Te pareces a la playa y las olas del mar Ay, si yo no te tengo, me muero Tú me trazas y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volver a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo, bebé Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo, na, 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 eh Por favor, ay, que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volver a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Te estás buscando y sigo bailando tan cierta Con la opción número dos se presenta Maqueda Bueno, se presenta Maqueda con la opción